Muy buenas notifuturo, ¿qué gasto energético supone estar una hora corriendo aproximadamente a un ritmo de unos 8 o 10 kilómetros por hora? ¿Y estar tumbado en el sofá una hora? ¿O estudiando sentado en tu escritorio? Bien, en el siguiente vídeo vamos a hablar del gasto energético que supone realizar determinadas actividades y a su vez vamos a reflexionar un poco sobre ello. Esto es notifutura, hoy vamos a hablar un poco del gasto energético. Comenzamos. Anteriormente en el canal hemos hablado bastante del gasto energético, es decir, ese metabolismo basal, junto a esa actividad física y acción termogénica de los alimentos, que nos va a suponer un gasto calórico. Ahora, continuando por esa línea, vamos a hablar de un ejemplo, o de varios ejemplos, de actividades que se realizan en el día a día y el gasto energético que nos puede acarrear. Teniendo siempre en cuenta que esto va a variar en función de nuestro género, es decir, si somos hombres o mujeres, ese peso, esa estatura y la edad. Ahora vamos a tomar como ejemplo dos sujetos de 25 años, tanto un hombre como una mujer, con estas medidas y con estos pesos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de actividades del día a día y ese gasto energético que les supone a cada uno de ellos, en función de las características que hemos dicho. Decir que estos valores son estimativos, siempre a depender del sujeto, es el principio de la individualidad. Y bien, vamos a ver algunos ejemplos de actividades diarias. Tomando como partida los dos sujetos que hemos mencionado anteriormente, tenemos que en las siguientes actividades diarias va a sumar estos gastos energéticos. Por ejemplo, dormir suele ser un gasto de unas 75 calorías en una hora, en el caso del hombre, mientras que en el caso de la mujer suele rondar las 50-60. En el caso de asearse, unas 200 calorías en el caso del hombre y unas 160 en el caso de la mujer. Si hablamos de comer, unas 100 aproximadamente, por parte del hombre, y en el caso de la mujer, unas 97 calorías. Estar tumbando en el sofá, algo que no deberíamos abusar, supone unas 100 calorías de gasto por hora, mientras que en el caso de la mujer, unas 75 aproximadamente. Estar sentado en tu escritorio escribiendo o leyendo un libro, nos puede suponer un gasto de unas 120 calorías aproximadamente, mientras que en el caso de la mujer, unas 90 calorías. En el caso del hombre estar de pie, unas 125 kilocalorías, mientras que la mujer se sitúa aproximadamente por las 90. Si nos vamos a una actividad algo más vigorosa, como subir escaleras, encontramos que si realizamos esta actividad durante una hora, puede llegar a suponer un gasto de por encima de las 1000 calorías, en el caso del hombre, y de las 800 en el caso de las mujeres. Por el contrario, si hablamos de bajar escaleras, este valor baja a unas 400 kilocalorías, en el caso del hombre, y por encima de las 300 aproximadamente, en la mujer. Por último, otro ejemplo puede ser conducir un coche o una moto, donde los valores se sitúan entre 185 y 220 kilocalorías, en el caso del hombre, y entre 140 y 180, en el caso de la mujer. Estos son algunos ejemplos de actividades diarias que podemos realizar para las personas adultas. Luego encontramos otra serie de actividades que son más frecuentes de nuestro día a día en el hogar, como puede ser barrer, hacer la comida, fregar, lanchar, entre otras, que suponen unos gastos energéticos aproximados, como los que encontramos a continuación. Por ejemplo, hacer la cama nos puede llevar a un gasto de unas 240 kilocalorías, o 180, en función de si somos un hombre o una mujer. En el caso de cocinar, para el hombre le va a acarrear un gasto de 190 kilocalorías, mientras que para la mujer unas 145. Por otro lado, barrer nos suele acarrear un gasto a los hombres de unas 215 kilocalorías y unas 160, en el caso de la mujer. Aspirar y fregar el suelo son muy parecidos. El gasto energético, situándose de 280 y 290, aproximadamente, en el caso del hombre, y entre 210 y 220, en el caso de la mujer. Otra actividad, como lavar los platos, se puede situar entre los 160 y 120, en función de que seamos hombres o mujeres. Por último, planchar. Puede acarregarnos un gasto de unas 275 kilocalorías, o 205, aproximadamente, en el caso de la mujer. Estos son algunos ejemplos de actividades que podemos realizar en nuestro día hábil. Si nos vamos al mundo de la actividad física, pensamos en actividades como correr, ir al gimnasio, realizar una clase dirigida de spinning, hacer ciclismo, carretera, subir montañas, haciendo trail o senderismo, remar, nadar, u otras actividades. Muchas veces, esa hora de actividad física o un tiempo superior, creemos que ese gasto nos va a suponer una pérdida de peso, o podemos sumarnos ese postre, o ese helado, o esa carta, o cualquier otra cosa que seamos que a lo mejor no es tan saludable, o es un capricho. Entonces, es muy importante conocer el gasto energético que nos va a suponer determinadas actividades. A modo de ejemplo, vamos a mostrar una serie de actividades y sus gastos energéticos. Comenzando con caminar. Si vamos a un ritmo de 5 kilómetros por hora, nos puede cargar un gasto de unas 270 kilocalorías, o 200 aproximadamente, seamos hombre o mujer. Si nos vamos a la práctica de la carrera, a un ritmo de 8 o 10 kilómetros, nos puede suponer un gasto de unas 650 kilocalorías, en el caso de él, del hombre a unas 490 aproximadamente, en el caso de la mujer. Si hacemos bici, estos valores pueden afilar entre 500 calorías aproximadamente, y unas 380-390 en el caso de la mujer. Otras actividades como bailar, pueden ir entre las 300 calorías y las 225. Por otro lado, actividades dirigidas como aeróbic, body pump, son muy variables según la intensidad de la actividad, rondando las 430 kilocalorías, en el caso del hombre, o las 325 en el caso de la mujer. Deportes como el fútbol, el baloncesto, el balonmano, suelen situarse en torno a las 600 kilocalorías aproximadamente, en el caso del hombre, o las 450 en el caso de la mujer. Siempre esto variará en función del ritmo del juego, el puesto específico del jugador, etc. Deportes individuales como el tenis, pueden tener un gasto energético de unas 470 kilocalorías por hora, en el caso de categorías masculinas, o 353 en el caso de femenina. Deportes más tranquilos como la petanca, puede llevarnos un gasto de unas 225 kilocalorías a 170 kilocalorías. Nadar en función del estilo, puede ir desde unas 335 kilocalorías, en el caso de estilos como la espalda, a unas 750 kilocalorías, a otros como el crore, en el caso de hombres. En el caso de mujeres, este gasto varía de las 250 a 560 kilocalorías. Otras actividades como esquiar, pueden rondar las 150 a 500 aproximadamente, en función del género. Por último, remar puede suponer un gasto de unas 380, 90 aproximadamente, a 290, en el caso de mujeres. Y por último, si nos vamos al trabajo, pues evidentemente va a variar en función del trabajo, ya que si realizamos una actividad que es algo sedentaria, como estar sentado delante de un ordenador, o estamos conduciendo un medio de transporte, o alguna actividad que es sedentaria, pues este gasto se va a situar en torno a las 100 kilocalorías, un poquito por encima, en el caso de los hombres. Si es ya una actividad más moderada, pues se va a situar en torno al doble, una situación de kilocalorías. Y así nos va a una actividad vigorosa, donde nos estamos moviendo constantemente, transportar cargas, trabajamos levantando peso, o similar, es decir, trabajos que son más complejos, que van a superar un mayor gasto, pues el gasto se va a situar entre las 400 kilocalorías aproximadamente, por hora. En el caso de una mujer, un poquito menos, 300, 350 aproximadamente. Si quieres saber más sobre los gastos energéticos, de determinada actividad, o alguna actividad o tarea concreta, existe el final de páginas en internet, donde puedes ver esta información. Nosotros utilizamos la web del Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición Clínica, donde hay determinadas pestañas en esta página, donde podemos ver el valor de determinado alimento, podemos ver el gasto energético total, poniendo los datos de un sujeto concreto, con su edad, su peso, su estatura, el género. Y luego también tenemos actividades de un gasto energético, de forma muy sencilla, seleccionando las características del sujeto, y poniendo el tipo de actividad, en función de si es una hora, quinta minutos, etc. Entonces, nosotros utilizamos esa plataforma, para ver de forma rápida, el gasto energético, en el de actividades. Es una recomendación. Y bien, con esto, queremos mostrar que, una hora de actividad puede perrear un gasto, que creemos que ya ha sido mucho, pero es más fácil recuperar ese gasto, con una ingesta, que a veces creemos que es suficiente, y al final, todo lo que hemos realizado, lo tiramos por la borda, en pocos minutos, o incluso en segundos. Y bien, espero que este vídeo, os haya servido, y nos vemos, en el siguiente vídeo.